Es un vehículo máster en excelentes condiciones que lo utilizaremos fundamentalmente para el traslado de los profesionales a los hospitales rurales y demuestra una vez más el compromiso que tiene esta institución con el hospital porque recordarán muchos de ustedes que no es la primera vez sino desde el año 2004-2005 que recibimos la primera Traffy que todavía afortunadamente sigue en funcionamiento y nos viene a solucionar un problema interesante en lo que es nuestro parque automotor que lo vamos recuperando de a poco y nada más que agradecer al ingeniero porque es el esfuerzo de él también con sus autoridades dentro de la empresa lo que hace posible que hoy contemos con este vehículo así que estimado ingeniero muchísimas gracias como siempre en nombre nuestro y de la población y por todo el aporte que esto es lo último pero siempre Hidroeléctrica estaba apoyando al hospital desde Instrumental, vehículos y en su momento otros equipamientos que complementaron el trabajo día a día del hospital así que nuestro mayor agradecimiento como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video